No, no, no es 20 Yo, yo, ah, ah, yo ¿A quién le importan lo zorras que son? Si el trabajo es dinero y a mí me da inspiración Es difícil verme detrás de tanto dolor Pero quien lo hace aprende algo sobre el amor Somos corazones puros Violentos en el embudo Estamos los que hemos sufrido por algo y los que no Que como lo sé, ¿por qué no nos separamos? Yo escribo para los raperos, pero escribo sobre ti Yo vivo en lo eterno, en un infierno que levante para mí Violento en este mundo opresivo No compasivo con el sistema represivo Hablo de gente que parece que son perros Hablo de mi gata como si fuera una persona Yo río con la palabra con el hierro Quien fabrica una bomba sabe que en algún momento detona ¿A quién le importan lo zorras que son? Si el trabajo es dinero y a mí me da inspiración Es difícil verme detrás de tanto dolor Pero quien lo hace aprende algo sobre el amor ¿A quién le importan lo zorras que son? Si el trabajo es dinero y a mí me da inspiración Es difícil verme detrás de tanto dolor Pero quien lo hace aprende algo sobre el amor Nadie compra amor, nadie compra felicidad Yo soy consciente que mi manera de pensar Está condicionada por la oscuridad, por la irregularidad De una muerte anunciada, de un diablo que es santidad Yo sé que con este caos me tengo que alejar Pero la sangre que deja el hilo en el telar De la bandera que solo los maestros pueden tutelar Yo tengo una historia que contar Me da igual cuantos la quieran escuchar Para no irme definitivamente no paro de luchar Es muy tentador una nueva vida Tengo fichas para jugar en cualquier lado chica Yo no fardo más que de tristeza que rompe mi cabeza Piezas de museo yo no tardo A la lata de mi bando se reza Prefiero estar en realidad o cruda que una mentira que me aburra No tienes galones en mi vida, no te confundas ¿A quién le importan lo zorras que son? Si el trabajo es dinero y a mí me da inspiración Es difícil verme detrás de tanto dolor Pero quien lo hace aprende algo sobre el amor ¿A quién le importan lo zorras que son? Si el trabajo es dinero y a mí me da inspiración Es difícil verme detrás de tanto dolor Pero quien lo hace aprende algo sobre el amor Yo sé que con este caos me tengo que alejar Pero la sangre que deja el hilo en el telar De la bandera que solo los maestros pueden tutelar Yo tengo una historia que contar Me da igual cuantos la quieran escuchar Para no irme definitivamente no paro de luchar Es muy tentador una nueva vida Tengo fichas para jugar en cualquier lado chica Yo no fardo más que de tristeza que rompe mi cabeza Piezas de museo yo no fardo a la llanta en mi bando cereza Prefiero estar en herida cruda que una mentira que me aburra No tienes galones en mi vida, no te confundas ¿A quién le importan lo zorras que son? Si el trabajo es dinero y a mí me da inspiración Es difícil verme detrás de tanto dolor Pero quien lo hace aprende algo sobre el amor Te amo fardo Gracias por ver el video